amigas y amigos muy pero muy buen día a todos feliz viernes fin de semana y que creen que me levanté tarde ya son aquí ahorita las 9 y media de la mañana y apenas vengo llegando a mi primer tiendita como pueden ver ni tiempo de peinar me tuve ni siquiera creo que nada más me pinté la ceja en medio pintada y vámonos a la calle anoche me quedé trabajando súper tarde estuve organizando recibos ya ven que ya cuando tiene que hacer unos impuestos tiene que ir poco a poquito organizándose para estar bien preparada el fin de año les platico que estaban toda mi chiquillada y que tengo tres no sé si ustedes ya me conozcan o no me conocen pero tengo tres ya uno es de 22 el otro es de 17 está a punto de cumplir sus 18 años y luego mi nenita de 10 años pues estaban todos ahí en la sala porque de ahí trabajo de mi casa de la sala y mirándome mami ya me lo acabas ya me lo acabas querían que me sentara a mirar una película con ellos bueno terminé a las 12 45 de la noche de trabajar y como toda buena mamá hay que darle tiempo a la familia me tenía que abrir casi los ojitos así para poder mirar la película pero mire la película me quedé levantada con ellos por ahí como hasta casi las eran como las dos y media cuando me vine durmiendo no me quería levantar en la mañana pagué la alarma y seguí durmiendo y vean lo que pasó me tuve que venir a la tienda así toda greñuda bueno creo que me miro un poquito mejor hace unos meses para atrás déjenles platico rapidito alguien me dijo en los comentarios que yo siempre greñuda con mis greñas sueltas o algo así mis amigas es que muchas de nosotras nacimos para ser greñudas les digo porque si vieron que me hice la colita de caballo antes de salir de la casa y ahorita ya siento que me anda doliendo aquí medio la cabeza mi cuero cabelludo es súper sensible así que no me levanté el cabello nunca para nada por lo mismo de que me duele la cabeza así que mis amigas yo sé que muchas de nosotras nacimos para ser greñudas y hacemos lo que podemos pero yo sé que el ratito me voy a soltar el cabello bueno mis señores vámonos no 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 ok amigas vean a la pura entrada siempre llegamos a esto porque porque aquí tienen las bolsas más de alta gama y lo más bonito que veo como pueden ver está medio vacío son estas de 60 dólares que es una caro precio original de ella 198 dólares tiene cierre en el centro para todas las manitas pegajosas que no le entren a su bolsa cuando uno en el camión y vean esta es de 70 dólares tiene su candadito de calvin compartimento aquí esta no tiene cierre en la parte de arriba solamente cierre con este botón y es así es muy bonita también pero más me gusta la del señor carlito y traen su carlito pequeñito bien ok ando en las carteras nuevamente y veamos aquí tienen les digo en cada tienda que entra uno hay algo diferente vean veo esta de la marca estimar en pero vean el interior de ella plateado mis amigas completamente plateado me encantó me encantó ese detallito esta tiene cierre en la parte trasera y es de 15 dolaritos creo que alguien le va a gustar lo echamos para acá vean las muñequeras que están llegando se acuerdan que les enseñe la carterita que es así idéntica como ésta pues bueno aquí la tienen en cafecito 13 dólares tienen muchísima ando aquí mis amigas porque ando supliendo pedidos esta me la pidieron así que pero como pueden ver está lleno no me gustan estos piquitos porque tiene que desarmar uno todo para poder sacarla de mero atrás déjenla jondeo para el a ver vean estas hermosuras 15 dólares esta que está muy de burberry por 9 dólares pero claro no es de burberry ok no vayan a pedirla todas aquí veo una tommy esta es así un cierre solamente 15 dólares y aquí tienen otra de estas y ven aquí la tienen en este color qué bonito y también tiene el interior como pueden ver a plateado aquí me encontré una yes que es así se dobla y esta es de cierre trasero 19 dólares esta mis amigas se la van a llevar de seguro vean de todo esto lo que más me llamó la atención fue ésta es una steam marín es de doble cierre muñequera de solamente 17 dólares vamos a ver el interior es así miren nada más un cierre y otros espacios aquí pero vean una cosa mis amigas tiene que tenerlo mucho cuidado en estas tiendas de repente si nos pasa como pueden ver tiene su cierre aquí pero esta le hace falta alguien se lo arrancó tiene que tener uno bastante cuidadito con ese tipo de detalles pues examinar la mercancía aunque como les digo de repente si se pasa 17 dólares por esta es también un cierre en esta súper barata pero está hermosa un cierre también 8 dólares solamente y luego estas tomis que están llegando nuevas me encantan porque tienen sus letritas por todas partes encalcadas y estos son 20 dólares y 20 dólares están bellas verdad en mochilitas lo único nuevo que veo son estas que son un poquito más grandecitas que las medianitas que nos llevamos estas de 33 dólares en que hermosa muy flexible el material voy a poner en mi carrito porque creo que me gusta está esta otra el material de esta vean es un poquito más durito este es de 37 dólares también compartimento aquí acá pero esta cierra así con el botón nada más y estas tienen su cierre creo que es lo único nuevo que veo vean esta es un poquito diferente de 21 dólares y la marca es mari es el color está divino ya no es la marca que les enseñé hace ratito en cartera 18 dólares por esta está como colchonadita vamos a ver la marca es es vegana está bella y aquí al dar la vuelta está esta colgada solamente 13 dólares pero vean qué hermosura de color es marcaditas como si no supieran por el letrerote que tiene enfrente verdad de todas maneras mis amigas hay que decirles estas son las que todas confundieron con tommy 11 dólares por ella pero esta es la marca west western súper baratas y si no le dicen a nadie nadie se era que no es tommy marca mari y mari tiene cosas bonitas 18 dólares por ella me llamó la atención tienen poquita bolsa que llegó bandolini en 17 dólares tienen bandolini así y bandolini así nene la por 18 dólares cierran la parte de arriba y es así y en esta de la marca lisa también muy preciosa está de 17 dólares cuando súper relajada el día de hoy la verdad me encantan los días lluviosos porque me relajo bastante me encantan y aquí hay una estimar y está rebajada de 40 dólares o solamente 30 estas las que traen su pouch dentro se hace chistoso que muchas de las señoras ya también me piden las de reina el pouch mayita y que hay van aprendiendo palabritas en inglés verdad 20 30 dólares por esta de la marca 9 west vean me vine para este lado porque quería enseñarles esta de la marca 9 west y es de 25 dólaritos es como un color rosadito la tienen también en este otro color y por aquí había mirado algo más que les quería enseñar en otra de la marca de samari en negro me encanta el detalle que tiene aquí 18 dólares solamente no es nada está también 9 west acolchonadita en 30 dólares cierre con un cierre por la parte de arriba pero me encantan las cadenitas para que no se me trate esta sección otra de la marca lisa 15 dólares por ella está hermosa y las bebés que están llegando 20 dólares ganan con su cadena trenzadita es así tiene más cadenas acá y estos que parecen bellicitos de la marca chávez 23 dólares corre ajustable como pueden ver el otro día en el vídeo de no recuerdo que día les enseñé esta chávez con cierre en la parte de arriba cadenita aquí solamente 23 dólares pero vean esta belleza como la ven me encanta la combinación de colores que tiene este es de 24 dólares igual que está están hermosas algo me llama la atención de ellas están muy bellas la th como está como tiene su th en todo y al mismo tiempo no sé los colores están divinos ok última bolsita y nos movemos del lugar vean esta marca mar y 21 dólares me encanta como tiene sus florecitas ahí en la parte de enfrente solamente es así cierre en la parte de arriba bueno a movernos miren me muero de la alegría ya están llegando las cositas como para regalo 17 dólares por esta que viene siendo un reboso no puede ser uno como cobija está bello verdad me encanta y me encantan los colores mis amigas ya siento que es una vida bajar y doble pieza estas son de 11 dólares a este precio náutica doble pieza también 13 dólares es así ya en estas están bonitas 8 dólares por esta y no tiene a la marca otras de la marca chavar y tres piezas y 13 dólares las tienen así y en un lilita está más bonita es que me gusta más ya está tiene corazones vean el diseñito nicol miller muy floreado todo 10 18 y las nicol miller están por 8 dólares solamente es nada más así como un pouch chiquito sombreritos vean este de 17 dólares de la marca tommy hill figure precio original era de 35 está bonito tiene su t h es una h creo que hay 8 dólares por este bastante incline como este como un visor el precio que no se deja agarrar es de 10 dólares que hermosuras de sombreritos un visor de la marca puma 10 dólares también en esta puma en color pastel 10 dólares y aquí la tienen en gris con un rosadito hermoso 11 dólares por esta tommy hill figure son de 33 dólares vean tiene sus colores aquí en la parte de adentro son unos botines bellos cierre en la parte de adentro vean que hermosos y luego estos en 5 y medio 25 dólares son flats esto es tela pero tiene dorado todo alrededor están hermosas también me encantan y aquí hay unos uggs en 5 35 dólares son altos vean tienen la plataforma un poquito altita tienen poco zapato nuevo pero tienen cosas bellas aldo 7 y medio vean estos eran de 50 dólares y los tienen por solamente 35 son así muy hermosos y aquí donde están veo unas botitas de la marca al y estas son de 60 dolaritos parece que están otras igual el mismo precio estas son como animal print muy bonitas vamos a acomodarlas ahí les quiero enseñar estas botas que están divinas vean el color estas son marca indiamo y el precio de ellas no hay donde ponerlas es de solamente 27 dólares tienen dorado son unas bellezas me encantan bueno pongamos las aquí en la parte de arriba y sigamos aquí tienen otras misma marca indiamo por 25 dólares pero estas son completamente planas con dorado lo negro con dorado me encanta bueno vamos a ver blusas vine a echarle otra vueltecita a lo de chamarras manga larga vean aquí encuentro esta en extra pequeño 27 dólares de la marca Tommy Hilfiger extra pequeño marca TK&Y 40 dólares es un saquito hermoso 120 dólares por este precio original es cortito pero todo esto como les digo es extra pequeño 30 por esta tiene como de borriguito dentro vean súper calientita lee en 20 dólares en 20 dólares ya llegamos a lo chico 60 dólares por esta caro y esta parece que la tienen en todos los tamaños ok un blazer un blazer un blazer de 17 dólares 89 madison otro en amarillo de la misma marca soho en pequeño por 20 dólares vamos a pasarnos unos cuantos este es NYCC y es de 17 dólares todo negro vean nada más Levi's 30 dólares todos estos son de 30 dólares ok y todos vean lo calientito que está por dentro vamos a darle para este lado nada más y luego creo que ya nos vamos aquí encuentro estas de la marca Jazz en 45 dólares pero ven que hermosura de chamarra y también se siente muy pesadita y tiene el peluchín este por dentro así que va a estar bien calientita mis amigas usualmente a mí no me gustan las chamarras así porque no vienen tan calientitas pero esta se va a sentir rico durante el invierno vamos a mover este compadre para acá a ver que más nos encontramos Mark of New York estos ya los miramos el otro día creo esto es de 37 dólares y va a quedar larguito bueno mis amigas los quiero mucho gracias por haberme acompañado nos miramos hasta la próxima adiós